estamos comiendo un restaurante turco nos sirvieron comida como para todo el año es como una pizza con ensalada así medio extraña pero se ve que va a ser muy bueno y yo decía Mara que pediste? una brocheta que trae una papa, ensalada, papas, arroz y un montón de cosas y un pan bien bonito es un montón de calorías y vamos a caminar ahorita más ya estamos de regreso en Hent y pues a comerciales porque estamos muy cansados